Dieta Keto para principiantes, un vídeo muy solicitado y que aquí os traigo, donde vamos a comprender qué es exactamente la dieta cetogénica, qué grandes beneficios tiene sobre la salud, los principales invitos y sobre todo cómo realizarla desde hoy en casa de manera sencilla, fácil y para toda la familia. ¡Vamos a verla! Aunque muchas personas dicen que la dieta cetogénica es una moda, la realidad es que la dieta cetogénica es bastante antigua. Desde hace más de 100 años que se está usando como tratamiento para niños epilépticos, muchos de ellos con epilepsia refractaria ponen en remisión de manera eficiente las convulsiones epilépticas. De hecho, desde 1908 ya se aplicaba por doctores, investigadores, pioneros en la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. El doctor Jocelyn, quien decía que la educación en la diabetes no era parte del tratamiento, sino el tratamiento, enseñó y logró que multitud de diabéticos con el ayuno intermitente combinado con la alimentación baja en carbohidratos pudieran poner en remisión la resistencia a la insulina y revertir la diabetes tipo 2. Nos lo dejó todo en su manual de diabetes. De hecho, si indagamos más, en 1917 se publicaba otro libro de recetas de cocina dedicado a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, más bien para los diabéticos, donde se indicaba que debían restringir los carbohidratos, debían llevar una alimentación alta en grasas saludables y baja en carbohidratos para estabilizar la glucosa en sangre. Y a día de hoy sabemos que la dieta cetogénica es terapéutica para multitud de condiciones, como las migrañas, ya que es capaz de reducir considerablemente la neuroinflamación. Tenemos estudios que nos dicen que es útil para el cáncer incluso, donde nos muestran que los cuerpos cetónicos son antitumorales y donde vemos en revisiones de estudios que se reduce considerablemente el tamaño del tumor, en algunos casos con el hecho de añadir una dieta cetogénica. No es algo que te vaya a curar, pero sí que vemos en ciertos estudios que puede ser de gran ayuda, ya que el combustible principal de las células tumorales es la glucosa, es el azúcar. Se ha podido comprobar también para la diabetes que es altamente eficaz, tanto para la tipo 1, ya que logra reducir los niveles de insulina a inyectarse necesarios y logra estabilizar los niveles de glucosa en sangre. También es incluso para la diabetes tipo 2 capaz de revertir esa resistencia a la insulina y también puede ser de ayuda en enfermedades como el Alzheimer, que es considerada como la diabetes tipo 3, porque en muchos pacientes de Alzheimer se ha encontrado resistencia a la insulina en las neuronas. También se han visto mejoras en el hígado graso, ya que el exceso de carbohidratos, vía lipogénesis de nuevo, es lo que hace acumular grasa en el hígado a partir del carbohidrato. El hígado graso no viene por comer grasa, viene por el exceso de carbohidratos, en especial de fructosa. También se ha encontrado mejoras en el acné, está muy asociado a la inflamación y la dieta cetogénica muestra propiedades antiinflamatorias y se han visto, como he comentado, mejoras también en la epilepsia, incluso en el Parkinson, en esclerosis múltiple, en enfermedades intestinales inflamatorias y en multitud otras enfermedades y condiciones patológicas. Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios que tiene esta alimentación? En primer lugar, que regula el hambre y la saciedad. Las hormonas del hambre y la saciedad se regulan, aumenta la saciedad en el cuerpo y tiene bastante menos apetito. Lo contrario sucede cuando metemos glucosa en el cuerpo cada tres horas con nuestros snacks, metiendo carbohidratos continuamente, le da un chute de glucosa en la sangre, que el cuerpo se hace dependiente a él y en cuanto te baja, otra vez te vuelve a pedir más glucosa. Se ha visto que mejora la quema de grasa, la potencia, activa la lipólisis, la cetosis, que es lo que induce la dieta cetogénica, es un estado de quema de grasa continuo y en comparación con una dieta alta en carbohidratos, pues se ha visto mayor velocidad a la hora de perder grasa. Se han visto mejoras en el perfil lipídico, reduciendo los triglicéridos, aumentando el HDL, se han visto mejoras, como decía, sobre el metabolismo y la glucosa, reduciendo la glucosa y la insulina, esa hormona de engorde que en exceso inflama, envejece y engorda. Se ha visto que la energía durante el día es bastante más estable al no haber picos de glucosa, no te da ese sueño después de comer carbohidratos que le sucede a gente que aún recién despertado desayuna pan con mermelada y colacao, por ejemplo, con mucho azúcar y ya tiene sueño a la media hora o a la hora, por ese chute enorme que se ha metido de glucosa. Eso no sucede con una dieta cetogénica. Se ha visto que reduce también la inflamación y el estrés oxidativo, esa oxidación que se va dando en el cuerpo, que va oxidando nuestras células y nos va envejeciendo. Se ha visto el lentecido cuando incorporamos una dieta cetogénica y además se ha visto que promueve y potencia la autofagia, ese mecanismo de reciclaje del cuerpo donde reciclamos células dañadas, órganos defectuosos y proteínas aberrantes y los convertimos en nuevas proteínas funcionales, nuevas células sanas y nuevos orgánulos que funcionan como deben. Hay tres principales mitos en torno a la dieta cetogénica y el primero es que te da cetoacidosis. Esto es completamente falso. La cetosis es un estado natural de quema de grasa y la cetoacidosis es un estado patológico que puede suceder en algún diabético tipo 2 o alguna persona con diabetes tipo 2 que es alcohólica. Esto no suele suceder. Para que se den un diabético tipo 1 se tienen que dar cuatro condiciones. Que no tenga insulina para inyectarse, que haya una hiperglucemia tremenda por el consumo súper elevado de carbohidratos, que haya una hipercetonemia a niveles muy elevados de cuerpos cetónicos y que perdamos minerales. Haya una pérdida electrolita. De hecho, algunos diabéticos tipo 1 debutan con toacidosis porque no saben que la tienen y no es por hacer dieta cetogénica, sino porque el cuerpo sigue con una hiperglucemia, sigue comiendo carbohidratos, pero no los metaboliza, se dispara a los cuerpos cetónicos. Para satisfacer la demanda energética del cuerpo se pierden minerales y como consecuencia se da la cetoacidosis. Pero no es lo común, no suele suceder en una dieta cetogénica bien estructurada, sobre todo en una persona sana. El segundo mito es que con la dieta cetogénica perdemos masa muscular y esto es realmente falso. Sabemos que el macronutriente importante para la masa muscular es la proteína y en dieta cetogénica se consumen grasas y proteínas. El problema sería que dejáramos de entrenar o de ejercitarnos, comiéramos muy poco y muy poca proteína, descansáramos mal, no consumimos la suficiente energía a través de la comida y como consecuencia podemos perder masa muscular. Pero si consumimos suficiente proteína, suficiente comida, entrenamos, pues no vamos a perder masa muscular. Al principio nos vamos a ver más deshinchados, con menos musculatura, porque al no consumir carbohidratos el cuerpo vacía su reserva de carbohidratos del cuerpo, que es lo que retiene agua, el glucógeno, y nos hace estar más voluminosos. Por ese motivo al iniciarte en dieta cetogénica te deshincha si te ves más pequeño, pero no quiere decir que estés perdiendo masa muscular. Y el tercer mito es que esta dieta te tapona las arterias. Ya sabemos a día de hoy que no es así, que la industria del azúcar pago a lo científico para culpar a la grasa de los problemas cardíacos. Que vemos en los estudios que la mayoría de pacientes hospitalizados por accidente cardíaco, tienen de hecho niveles normales de colesterol. Que realmente esta teoría de que como grasa y se metapona en las arterias es muy reduccionista y la enfermedad cardiovascular es bastante más compleja. Entran en juego la resistencia a la insulina, que lo mejora la dieta cetogénica. La inflamación, que lo mejora la dieta cetogénica. El deterioro de las mitocondrias, esto lo mejora la dieta cetogénica. Y muchos otros factores patológicos donde esta alimentación nos va a ayudar a corregirlo precisamente. Por tanto no le debemos tener miedo y no podemos pensar que comer grasas, comer huevos, mantequilla y carne equivale a taponar las arterias, porque no es así. Y ahora el punto que todos esperábamos, nos adentramos en cómo elaborar una dieta cetogénica. Primer paso, eliminar los carbohidratos. Los carbohidratos como la patata, como la miel, como el azúcar, como la pasta, el pan, las harinas, la mayoría de frutas que tienen mucho azúcar, incluso la leche, la bollería, por supuesto los zumos, los batidos, los vamos a tener que eliminar. Porque esta es una dieta muy muy baja en carbohidratos basada principalmente en grasas y proteínas. Y lo que tenemos que hacer después de eliminar los carbohidratos es priorizar el consumo de grasas saludables. ¿Dónde te voy a dar un listado? Vamos a poder consumir aceitunas, aceite de oliva, a poder ser virgen extra, aguacate, aceite de aguacate virgen, coco, aceite de coco virgen, cacao puro, manteca de cacao, huevos, carne y grasas, pescado azul, vísceras, órganos como el hígado, la mantequilla y ciertos lácteos como los quesos, a poder ser de cabra o oveja, curados o semicurados, yogur griego, a poder ser de cabra o oveja sin azúcar, frutos secos. Luego también debemos eliminar todo tipo de grasas que no son saludables como por ejemplo los aceites de semillas refinados. No hay que cocinar con aceite de girasol, de soja, de colza, de canola. Asimismo como debemos eliminar la margarina que sabemos que es puro plástico y está lleno de aceites de semillas refinados, de colorantes, emulgentes, conservantes que no nos hacen bien. Después de eliminar los carbohidratos añadir grasas saludables, eliminar las grasas que no queremos, nos toca incorporar suficiente cantidad de proteína, alimentos proteicos como los siguientes. Tenemos el huevo, tenemos la ternera o la carne de res, tenemos el pollo, tenemos el pavo, tenemos el cerdo, el cordero, vísceras, hígado, riñón, corazón, sangre, todo tipo de pescados a priorizar los pequeños que son salvajes y no de piscifactoría, que son tratados de manera natural, no como los de piscifactoría que son sobrealimentados con un pienso inflamatorio y tratados con antibióticos que no nos hacen bien. Podemos tomar todo tipo de marisco y embutidos de buena calidad como el jamón, el chorizo, el sastichón, el bacon, también la panceta por supuesto, como ahora veremos. Y después de que hayamos incorporado proteína de calidad, debemos acompañar los platos, en caso de que nos gusten y nos sienten bien, vegetales de baja carga glucémica, vegetales con bajo contenido en carbohidratos. Las verduras básicamente, como la acelga, la alcachofa, el apio, la berenjena, el berro, la berza, el brócoli, el calabacín, la calabaza, los canónigos, el cardo, la cebolla, champiñones, la col de Bruselas, el chile, la coliflor, los espárragos, las espinacas, el jengibre, las judías verdes, la lechuga, la lombarda, el pepino, el pepinillo, el perejil, el puerro, el rábano, las setas, el tomate, todo este tipo de verduras no tienen apenas carbohidratos y se pueden incluir en la dieta cetogénica para acompañar en grasas y proteínas sin ningún problema, pues no van a elevar los niveles de azúcar en sangre. Y luego, en última instancia, debemos tener cuidado con el exceso de frutas. Las frutas únicas que podemos incorporar son los frutos rojos, como por ejemplo las fresas, que las fresas básicamente tienen 6 gramos de hidratos por cada 100, como por ejemplo las frambuesas, que no tienen más de 5 gramos, las moras tampoco tienen más de 5, los arándanos, que por ejemplo tampoco tienen más de 7 u 8 gramos por cada 100 gramos. Por tanto, son unas frutas que podríamos en pequeñas raciones incorporar como postre, por ejemplo, en alguna de las comidas o como snack en caso de tener apetito. Pero no podemos priorizar frutas como el plátano, el mango, la papaya, la piña y todas esas frutas que tienen una alta carga glucémica y una alta cantidad de carbohidratos. Y donde en 100, 200 gramos de fruta nos vamos a pasar en cantidad de carbohidratos y sobre todo al principio nos pueden sacar de ese estado de cetosis. Y una vez hacemos estos pasos, sobre todo al principio cuando eliminamos los carbohidratos, podemos sentir la famosa gripe keto, que es dolor de cabeza, debilidad, fatiga, náuseas, calambres musculares, bajo rendimiento deportivo, parece que tenemos gripe, estamos reventados, porque el cuerpo está muy acostumbrado a usar los carbohidratos como energía y necesita un periodo de adaptación para que el cuerpo sea eficiente, quemando la grasa que consume y tenga energía de la misma. Por tanto, es normal encontrarse mal las primeras dos, tres, incluso cuatro semanas, que es un proceso de cetoadaptación que se conoce. Es decir, el cuerpo se hace eficiente con la dieta cetogénica y mejora los niveles de energía, incluso te encuentras más energético que antes. Lo que pasa que al principio, si nunca has hecho esta alimentación y sobre todo si no haces nunca ayuno intermitente, lo puedes pasar un poco mal. Pero te voy a dar tres tips para disminuir al máximo esta gripe keto. El primero, añade más cantidad de sal a la comida. Al no comer carbohidratos, vaciamos la reserva de glucógeno en el cuerpo, perdemos mucho agua y por tanto perdemos sodio y otros minerales. Por tanto, sería útil utilizar de 8 a 12 gramos diarios de sal, añadirlo a las comidas, incluso al vaso de agua que tomamos por la mañana podemos añadirle media cucharadita de tamaño cuchara café de sal o un chorro de 50 ml de agua de mar, que va a aportar todos los minerales que tenemos. Yo la compro filtrada y embotellada. Por tanto, con ese chorrito de agua de mar en el agua y con un aporte de sal en todas las comidas de al menos 8 gramos diarios, va a ser suficiente para reponer esas cantidades de sodio. Tranquilo, que la sal no es la mala de la película, no nos va a subir la presión arterial, no nos vamos a encontrar mal, no nos va a enfermar. Lo contrario, nos da los minerales que el cuerpo necesita para funcionar. El segundo paso sería suplementar con magnesio, es el otro gran mineral deficiente y esos calambres musculares que nos pueden dar al inicio son por deficiencia de magnesio. Entonces yo recomendaría su suplementación, a poder ser con una forma biodisponible si que la das con un biglicinato, taurinato o malato. O con nuestro triple magnesio, por ejemplo, de Billy Bess, que tiene esas tres formas de magnesio en una sola cápsula. Con el código Alejandro tienes un descuento en toda la web de Billy Bess y puedes adquirir el suplemento de magnesio o cualquier otro suplemento como vitamina D, vitamina C, colágeno que necesites. Y el tercer tip sería beber una taza de caldo de huesos cada día, acompañando por ejemplo la comida, acompañando el desayuno o incluso acompañando la cena en caso de que cenemos. Básicamente se trata de hacer a fuego lento un caldo de toda la vida con huesos, puedes añadirle vegetales para darle sabor, donde va a soltar todo el colágeno en los huesos. A mí personalmente me gusta añadirle unas manitas de cerdo y nos va a aportar multitud de minerales y sodio y magnesio y potasio y electrolitos que el cuerpo necesita, sobre todo en las primeras semanas de dieta cetogénica. Es sin duda un multimineral que vamos a necesitar incorporar. Por tanto, añadiendo más sal a la comida, suplementando con magnesio y bebiendo caldo de huesos, esta gripe keto será mucho más difícil que se den nosotros. Otros tips para la dieta keto para principiantes, si bebes café no lo endulces, si vas a añadirle algo de leche de almendra sin azúcar o leche de coco sin arroz, sin azúcar, solamente leche de coco, para no añadirle carbohidratos. De todas formas también se le puede añadir un pedazo de mantequilla al café o de aceite de coco que va a promover la producción de cuerpo cetónico si no nos saca de la cetosis. No endulces la bebida, puedes tomar agua, agua con gas, té, todo tipo de infusiones, café, caldos de hueso, de pollo, de pescado, de verduras, pero por favor no endulces estas bebidas porque es lo que nos va a sacar de la cetosis. Podemos al principio usar un poquito de stevia, de eritritol, de anís estrellado, de vainilla natural, de canela, algún endulzante natural hasta acostumbrarnos al sabor natural de las cosas. Puedes añadir especias a la comida como la cúrcuma, como el colmino, como la cayena que tienen multitud de propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los lácteos voy a recomendar que sean de carne o oveja porque se crían naturalmente, son de pasto, sabemos que acumulan muchas menos toxinas estos productos lácteos y además tienen la caseína A2 que a diferencia de la A1 que es la caseína, la proteína de los lácteos de vaca, no se asocia con inflamación intestinal, sin embargo la de vaca sabemos que en algunos casos sí. La carne debería ser de buena procedencia, puede ser de pastura, pues va a tener mucho mejor perfil lipídico y mucho menos contaminantes y sustancias tóxicas. Y recuerda también añadir suficientes vísceras, necesitamos un aporte de glicina, de ese aminoácido que contiene el colágeno, por tanto añadir hígado, corazón, sesos, riñones, manitas, gallos y multitud de opciones que tenemos para añadir órganos, casquería, pues sería totalmente recomendable. Además son alimentos con altísima densidad nutricional que nos van a aportar muchísimo a la alimentación. Entonces, ¿cómo podría ser un día con una dieta cetogénica para principiantes? Por ejemplo, el desayuno en primer lugar podría ser con un par de huevos, una proteína de altísimo valor biológico, acompañado con panceta, por ejemplo, a la plancha y un trozo de aguacate. Es un desayuno perfecto, el desayuno keto por excelencia, donde lo podemos acompañar con un café solo, sin azúcar y estamos metiendo al cuerpo los nutrientes que necesita, sus grasas y sus proteínas, si no más, tendrás saciado toda la mañana. Luego, a mediodía, en la comida, por ejemplo, podemos añadir órganos, unos filetes de hígado a la plancha, podemos añadir, si no, un revuelto de huevos con seso, por ejemplo, que queda bastante bien, o podemos meter, si no, alguna pieza de carne, como un entrecot o muslos de pollo al horno asado. Cualquier pieza proteica de carne podemos meter a mediodía, acompañado de una ensalada de hoja verde de espinaca, por ejemplo, con fresas, aguacate y nueces, que es una combinación bastante rica, incluso podemos poner algún pedacito de queso, alinearlo con vinagre de sidra, manzana y aceite de oliva virgen extra, y eso está tremendo. De postre podemos tomar un pequeño cuenco de 50-80 gramos de frutos rojos, como por ejemplo, frambuesas. Y luego en la cena podemos tomar pescado, trozo de salmón salvaje, de caballa, de sardinas, a la plancha o al horno, y acompañado, por ejemplo, de un salteado de verduras, las verduras que tengamos por el frío, que más nos gusten. Ya sabemos que las verduras no interfieren con la cetosis y podemos tomar cualquiera, acompañando a ese pescado. Si queremos añadirle algo de grasa, podemos ponerle unas aceitunas, un poquito de queso de cabra de guarnición, un puñado de frutos secos o cualquier otra grasa que nos guste. Y de postre, en caso de tener apetito, podemos tomar un yogur griego natural sin azúcar, por ejemplo. Entre horas, si tenemos hambre, podéis picotear algún snack que sea frutos secos, como las nueces de macadamia, que son las que tienen el mejor perfil lipídico. Podemos tomarnos alguna infusión para saciarnos o recurrir a alguna fruta de baja carga glucémica, como las fresas, por ejemplo. Esto sería una dieta cetogénica para principiantes, muy baja en carbohidratos, que va a potenciar la quema de grasa. En las primeras semanas ya nos va a hacer perder peso y con el paso de las semanas, una vez nos cetoadaptemos, pasando la primera o segunda semana, que son las más duras, vamos a aumentar incluso los niveles de energía, el foco mental, el rendimiento deportivo, las digestiones van a ser mejores, vamos a descansar mucho mejor por la noche y vamos a encontrar todos estos beneficios que he comentado en el vídeo. Eso sí, hay que tener paciencia, ya que al principio lo podemos pasar mal con la famosa gripe keto, aunque siguiendo las recomendaciones que he dicho, yo creo que podemos paliar bastantes síntomas. Espero de corazón que este vídeo os haya sido de gran ayuda y recuerda que esto lo hago porque otros sanos, fuertes y libres de fármacos. ¡Nos vemos!